Hay dos manos extendidas, hay dos manos que te esperan En su pecho hay una herida, un corazón que te está adorando Son las manos de Cristo, que me quieren abrazar Están cantadas a una cruz, soy un hombre que se unirá en mi fiesta Es Jesús quien te conoce, sabe lo que hay en tu vida Es saber de tus problemas, te considera mi soledad Porque Él es amor, Él es la paz, que nadie nunca, nunca te dará Fidelidad solo en Él, confía solo en Él Pues nadie nunca, nunca te dará Pero nada, nada, nada te faltará Si lo quieres saber Si lo quieres saber Porque Él es amor, Él es la paz, que nadie nunca, nunca te dará Fidelidad solo en Él, confía solo en Él Pues nadie nunca, nunca, nunca te dará Pero nada, nada, nada te faltará Si lo quieres saber 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 Gracias.